Voy a pasar a presentar la programación cultural de abril de 2017, de este mes de abril. Y es una programación cultural que empieza justamente con el primer día de abril, el sábado día 1. El sábado día 1 a las 6 de la tarde y en el centro de mayores tendrá lugar un taller de teatro con mayores de la Universidad Popular. Bueno, pues se representará ni muertos ni ricos, sino todo lo contrario y estará dirigido por el profesor, por el monitor de teatro de la Universidad Popular, por Pedro Alarcón. La entrada será libre y puede participar todo el mundo. En esta ocasión, bueno, pues el teatro lo queremos dirigir a todas las edades, está dirigido a todas las edades, pero sí que queremos, bueno, que el taller de la Universidad Popular, el taller de teatro de los mayores, pues adquiera también, bueno, pues su protagonismo. Porque la verdad es que las personas mayores hacen un esfuerzo importante y la verdad es que disfrutamos mucho siempre que los vemos en una representación. Esta programación cultural está, bueno, pues enmarcada fundamentalmente en lo que va a ser el segundo festival de música en primavera. El año pasado, dentro del ciclo de música en primavera, que tiene lugar siempre durante los meses de abril, de mayo y de junio, bueno, pues decidimos hacer un pequeño festival, ¿no?, de tres días. Bueno, pues el año pasado recuerdo que trajimos músicos importantes, fue también destinado fundamentalmente a instrumentos de viento metal y vinieron músicos importantes, músicos locales y, bueno, pues este año, bueno, pues le hemos dado también este que se celebre el segundo festival de música en primavera. Y en este caso hemos, bueno, pues hemos apostado también por variedad, pero también por artistas locales. Bueno, el sábado empezará el concierto, el primer concierto, el día uno a las ocho y media y en esta ocasión va a ser el Mercado de Abastos. El Mercado de Abastos, que es un espacio magnífico, donde, bueno, pues está normalmente destinado a reuniones de diferentes colectivos, pero que es cierto que ya no lo venían diciendo muchos músicos de Villarroledo y de fuera de Villarroledo, que tiene una magnífica acústica, ¿no? En él han actuado en alguna ocasión el coro infantil de la OMED y que tenía una magnífica acústica y vemos que era un escenario muy bueno para celebrar este concierto. Es un concierto que yo recomiendo a todo el mundo, de voces del más acá. Es un octeto vocal a capela donde podemos disfrutar de jazz, de pop, de rock, de música latina y de música clásica. Se lo recomiendo a todo el mundo. Ya, como digo, bueno, pues va a ser el sábado a las ocho de la tarde en el Mercado de Abastos, en un, bueno, pues en un escenario y en un marco bastante bonito. El segundo concierto dentro de este festival de música en primavera se celebrará el domingo a las ocho y media de la tarde y en este caso, bueno, pues se ha decidido que sea en la Iglesia de la Soledad. Y también creemos que es interesante aprovechar los distintos espacios, espacios culturales y espacios que tengan también buena acústica para desarrollar este tipo de actividades. En este caso, quien actuará sea nuestro concierto, nuestro coro de voces graves, Kerkur Robur, y nos van a interpretar una obra, Fátima. Esta obra es una obra que ellos han realizado exclusivamente, va a ser el estreno el domingo a las ocho y media en la Iglesia de la Soledad. Es una obra que también, bueno, pues se van a desarrollar en otras localidades, como en Tomelloso, dentro de su semana de la música sacra. También allí actuarán, pero ellos han querido, bueno, pues estrenarla aquí, Fátima. Y como repito, será el domingo a las ocho y media de la tarde, ¿no?, interpretando Fátima, un siglo para la esperanza. Poco más decir de nuestro coro de voces graves, el Kerkur Robur, que, bueno, que no solamente es un coro a nivel local, sino que, bueno, pues que va más allá de nuestra comarca, ¿no? Actúan en… yo tuve, los pude acompañar no hace mucho tiempo en un concierto en Santander, en Castrurreales. Bueno, han actuado en multitud de sitios también. Hace poco, ¿no?, o en Navidad, se llevaron el segundo premio del concurso de enanas de Rojales. Y la verdad es que es una magnífica oportunidad. Y seguro que todos los ciudadanos de Villanueva estarán encantados de acudir a este concierto del Kerkur y, sobre todo, a esta obra que han creado exclusivamente para este día. Y ya para finalizar con este Festival de la Música Clásica, bueno, pues ya en el Gran Teatro, el viernes, día 7, a las 8 de la tarde, habrá un concierto, el dúo Valero. Es un concierto de piano y de violonchelo que interpretarán diferentes obras. El dúo Valero que también, bueno, pues ha actuado por diferentes puntos de la geografía española y que, precisamente, nos parece muy interesante. Porque ellas han hecho un hueco porque una de sus componentes, del dúo Valero, la conocemos todos muy bien, es profesora de la escuela, de nuestra Escuela Municipal de Música, Alicia Avilés, profesora titular de chelo. Y, además, bueno, pues una magnífica chelista que hace sus conciertos y ha formado el dúo Valero, un dúo de piano y de violonchelo, ya digo, que están actuando por toda la geografía española. Nosotros, bueno, pues les pedimos que vinieran a hacer este concierto y la verdad es que hicieron un hueco y encantados. Es un concierto, bueno, a Alicia la hemos escuchado en multitud de ocasiones. Hace poco, ¿no?, pudimos ver el trabajo magnífico que hace con sus alumnos en la Escuela de Música y nos deleitaron en el décimo aniversario del hospital. Y en esta ocasión, bueno, pues agradecer que ella ha estado dispuesta y seguro que este concierto de piano y de violonchelo no defraudará y espero que el gran teatro en esta ocasión se llene. Por tanto, bueno, pues esta programación del mes de abril viene destacada fundamentalmente por esta música, por este segundo festival de música en primavera que se va a celebrar y que para lo cual hemos querido diversificar y utilizar tres espacios diferentes, como es el mercado de abastos, como es la soledad, donde irá el Quercus y luego, bueno, pues ya el gran teatro, donde actuará el dúo Valero, cuya componente es Alicia Áviles. El jueves, día 20, vuelve el teatro a las ocho y media de la tarde. En esta ocasión, en la Casa de la Cultura, bueno, pues el taller de teatro con niños de la Universidad Popular Tepilleca Perucita, también en este caso dirigido por Pedro Alarcón. La verdad es que el trabajo que está haciendo el taller de teatro de la Universidad Popular también es digno de destacar, es incomiable el trabajo que hace con todos los grupos. Normalmente, bueno, pues lo vemos siempre en las obras que representa al grupo de adultos, pero creíamos en esta ocasión que era importante que también tanto el grupo de mayores que empiezan el día uno como el grupo de niños que ya llevan varios años, pues tengan también su espacio y, bueno, pues ellos actuarán a las ocho y media el jueves en la Casa de la Cultura. Por supuesto, la entrada también va a ser libre y también queríamos, bueno, pues ese espacio tan bonito y que ahora, bueno, pues podemos disfrutar de él en condiciones como es la Casa de la Cultura, no solamente esté reservado para el fin de semana, para el cine, sino que también se pueda disfrutar y hacer allí teatro. Bueno, pues seguimos el día 21 en el claustro del Ayuntamiento. A las ocho de la tarde tendrá lugar la presentación del libro Las burladas bodas de Camacho el Rico por su autora Carmen Carrillo Ortega. Disfrutaremos aquí de estos encuentros con la autora, donde nos hablará de su obra y será el viernes 21 a las ocho de la tarde. Y también una exposición en el claustro del Ayuntamiento, una exposición que, bueno, pues la verdad es que seguro que es un poco especial, porque es una exposición de los alumnos de Bachillerato de Artes del Instituto del Cencibel, donde se da el Bachillerato de Artes y que disfrutaremos de ella desde el 27 de abril al 7 de mayo. Hay otras muchas actividades en el programa cultural, todas ellas de entrada libre. En concreto también, bueno, pues el viernes 7 a las 7 de la tarde tendrá el noveno concurso, tendrá lugar en el claustro del Ayuntamiento el noveno concurso de dibujo y pintura infantil de Semana Santa y la exposición que estará desde el 7 al 17. Es un concurso clásico que se viene realizando todos los años y en esta ocasión es la novena edición. El sábado 8 a las 6 y media tendrá lugar la presentación del libro Poesía de una vida por su autora Ignacia Laguna, donde además nos hará un recital de esa poesía y tendrá lugar la firma de ejemplares, en esta ocasión en el Museo Biblioteca. También el sábado 8 a las 7 de la tarde en el Gran Teatro el sexto Certamen Regional de Agrupaciones Musicales Ciudad de Villarrobledo, el concierto tradicional de cuarema que estará organizado por la Agrupación Musical de San Miguel de Villarrobledo y donde vendrán también agrupaciones musicales de otras localidades cercanas de Villarrobledo. Y ya el sábado 22 a las 9 de la tarde en el Gran Teatro tendrá lugar el segundo Usdán Weekend Festival que está organizado por una academia de danza y que estará, en este caso sí que habrá entrada, porque la entrada será íntegra a beneficio de Cáritas. Y ya, bueno, pues este programación cultural finalizará con el último fin de semana, y, bueno, pues ya todo el mundo lo sabe, el último fin de semana de abril, en este caso, bueno, pues se celebrará el Viñarroc, el Festival de Viñarroc, que abarca, bueno, pues que es el centro, por así decirlo, de toda la programación cultural, donde todo el mundo sabe lo que significa el Viñarroc, de la gente que esperamos y de la gente también de Villarrobledo que participa activamente en esa Viñarroc. Nada más, esperar que todas las actividades programadas sean de su agrado e invitar a todos los ciudadanos de Villarrobledo a que disfruten de todas ellas. Si tenéis alguna pregunta… Bueno, pues nada.